Bien, amigos, llega el momento de estudiar juntos la lección de la Escuela Sabática para hoy martes 9 de julio. Tiene por título Más Ministerio Sabático. Y está el texto para hoy en Marcos capítulo 1, versículos 29 al 34. Dice lo siguiente. Al salir Jesús de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces Jesús se acercó, la tomó de la mano, la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Jesús sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Un día en el ministerio de Jesús. Ayer estuvimos hablando de cómo el Señor al estar allí predicando en la sinagoga, en la iglesia, un hombre con un espíritu inmundo, verdad, el Señor también lo sanó, expulsó el demonio y vino la felicidad para esa persona. Hoy continuamos con más ministerio en ese día sábado del Señor Jesucristo. Y es interesante aquí el texto, como nos indica, nos dice que cuando el Señor sale de la iglesia, de la sinagoga, pues se va a la casa de Simón y Andrés y le acompañan Jacobo y Juan. Estos cuatro discípulos del Señor. Cuando el Señor Jesucristo llega allí a la casa de Simón Pedro, pues él quiere descansar, quiere también comer alimentos, quiere pasar un momento con sus discípulos, pero la palabra de Dios nos dice que allí, en la casa de Simón Pedro, su su suegra, no dice la Biblia, no dice el nombre de la suegra de Simón Pedro, estaba acostada con fiebre. En esos días bíblicos, cuando una persona estaba con fiebre, sólo habían dos opciones, o la persona se recuperaba o la persona se moría. Esas eran las dos opciones que habían. Y dice la palabra de Dios que cuando el Señor Jesucristo llega a la casa de Simón Pedro, le hablan del estado de salud de la suegra de Pedro. El Señor, con todo el amor, con toda esa simpatía, con esa compasión que el Señor manifestó cuando estuvo por esta tierra y la sigue manifestando aún, el Señor se acercó allí donde estaba la suegra de Pedro, la miró con amor, la tomó de la mano, la levantó y la sanó en el instante. Ah, mis hermanos, dice que inmediatamente el Señor la fiebre la dejó y ella le servía. Cuando uno lee estas cosas, mis hermanos, aquí en la Biblia, y uno se da cuenta la situación también de la humanidad hoy en día, cuántas personas enfermas, cuántas personas dolientes, cuántas personas sufriendo por causa de una enfermedad, por causa de un familiar que atraviesa una enfermedad terrible. Cuando uno lee estas cosas en la Biblia, a mí llega un momento en que uno quisiera que de manera personal, también visible, el Señor Jesucristo estuviese y uno pudiese decirle, ven Señor, por favor, sana a mi familiar. Y sabes, cuando uno lee la palabra de Dios, uno se da cuenta que el Señor Jesucristo lo hizo en sus días. Él sanó de manera sobrenatural a las personas. La sanó de manera sobrenatural. Cuando tú lees el libro de hechos que los discípulos reciben el poder del Espíritu Santo ahí en Pentecostés, el Señor, a través de sus discípulos, de los apóstoles, también sanaba a las personas con un poder sobrenatural. Cuando yo leo estas cosas aquí en la palabra de Dios, mi mente se va a ese momento también maravilloso en que la tierra será alumbrada una vez más con la gloria de Dios. Es decir, los fieles de Dios en estos últimos tiempos van a recibir el poder del Espíritu Santo y van a poder sanar en el poder de Dios de manera sobrenatural a las personas como lo hizo Jesús y como lo hicieron sus apóstoles, sus discípulos cuando recibieron el poder del Espíritu Santo en Pentecostés. Tú me dirás, hermano Nelson, y entonces ahora en el presente, ¿cómo es? Ahora en el presente, tú sabes, Dios es soberano y Dios tiene el mismo poder para sanar a las personas como lo hizo en los días de Cristo, como lo hizo en los días de los apóstoles en Pentecostés. Dios también tiene el poder para sanar de manera sobrenatural a las personas. Es verdad que no vemos esas sanidades de maneras extraordinarias como fue en el ministerio de Cristo, como fue en el ministerio de los apóstoles en Pentecostés, pero también se da. Pero lo que sí quiero decirte con toda seguridad es que está llegando el momento en que los fieles de recibirán el poder del Espíritu Santo y sanarán a las personas de manera sobrenatural, porque la obra de Dios terminará con mayor poder que como comenzó en los días de los apóstoles. Es maravilloso y es extraordinaria las lecciones espirituales que podemos aprender de este texto de Marco que acabamos de leer. dice que cuando el Señor Jesucristo sanó a la suegra de Simón, ella le servía y esa es una maravillosa lección espiritual para todos nosotros. Cuando la divinidad hace algo maravilloso en tu vida, el deseo natural que brota en tu corazón y en mi corazón es servir al Señor, es servirle por amor porque Él nos ha amado, es servirle porque estamos agradecidos con el Señor y eso fue lo que hizo la suegra de Pedro. También el relato aquí en la palabra de Dios nos dice que cuando el Señor Jesucristo está allí en la casa de Pedro descansando, llega una gran multitud de personas enfermas y también personas endemoniadas. Entonces el Señor allí después de la puesta del sol, dice el texto de Marcos 1.32, después que el sol se puso, o sea, después que el sábado pasa, la gente se entera allí en Capernaú, en la casa de Pedro llegan esas multitudes porque durante el sábado el Señor había liberado a una persona endemoniada y la fama del Señor comenzó a correr por toda Capernaú y cuando el sol se opone ese sábado llegan personas trayendo a sus familiares enfermos y también personas endemoniadas. Y el autor de la lección dice que el Señor Jesucristo dedicó bastante tiempo para ayudar a las personas en esa situación. Es extraordinario, mis hermanos, nuevamente la manera como nuestro Señor Jesucristo con el poder del Espíritu Santo podía ayudar a las personas. Es extraordinario ver cómo el Señor Jesucristo le dice a los discípulos, recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y vemos cómo el Señor Jesucristo lo hizo en sus días, se compadeció de la gente, era su felicidad poder ayudar a las personas, era su felicidad poder ver la alegría de cómo las personas se iban contentas al ver esa sanidad tan maravillosa que Dios obraba a través de Cristo, a través de los discípulos. La hermana Elena, aquí en El Deseado de Todas las Gentes, ella de una manera maravillosa expresa esos momentos en que el Señor Jesucristo manifestó su poder sanador a las personas. Aquí en El Deseado de Todas las Gentes, ella dice así, Durante horas y horas llegaban las personas y se iban, porque nadie sabía si al día siguiente encontrarían al médico todavía entre ellos. Entonces, ese día después de la puesta del sol, muchísima gente venía con sus enfermedades, trayendo sus familiares enfermos, otros trayendo personas poseídas por los demonios, pero todas ellas, todas ellas eran sanadas y liberadas por el poder de Cristo. Entonces, la ciudad de Capernaum nunca antes había presenciado un día como ese. Por eso un día en el ministerio de Jesús. En la medida que las personas eran sanadas por el Señor Jesucristo, las personas al devolverse ahora sanados, sus familiares sanados, sus familiares liberados por el poder de Cristo, entonces los aires eran llenados con las voces de triunfo y de liberación. ¡Qué extraordinario ese día, mis hermanos! Dice, el Salvador se regocijaba por la alegría que había despertado. Es decir, nuestro Dios, cuando tú estás feliz, Él se regocija. Cuando tú pasas por un momento difícil de salud, de enfermedad, falta de dinero, problemas en el matrimonio, el Señor también sufre contigo, llora contigo, porque Él es feliz cuando nosotros estamos felices, Él se alegra también, pero Él se aflige cuando tú pasas por dificultades. Entonces, mientras el Señor presenciaba los sufrimientos de aquellos que habían acudido a Él, su corazón se conmovía de simpatía, su corazón se regocijaba en poder devolverles la salud y la felicidad. Sí, mi querido, tú que me escuchas en este momento, el Señor sufre, se preocupa cuando tú pasas por momentos difíciles, pérdida de salud, pérdida del empleo, problemas en el hogar, problemas en la familia, el Señor se compadece y se aflige porque el sufrimiento tuyo es el sufrimiento de Cristo. Pero también el Señor se regocija cuando tú estás feliz, cuando las cosas te van bien, cuando Él puede extender su mano maravillosa en dirección a ti y poder aliviarte, poder sanarte, poder devolverte la felicidad, la alegría. Entonces, durante ese día, un día en el ministerio de Cristo, el Señor no cesó de trabajar hasta que el último enfermo quedase completamente sanado. Entonces, la noche era avanzada. La Biblia no dice cuánto tiempo el Señor Jesucristo, cuántas horas dedicó para sanar a toda esa multitud. La noche era avanzada, pero todas esas personas que vinieron ese día a la casa de Pedro allí en Capernaum, todas ellas se fueron felices, contentas, porque habían recibido de parte de Dios a través de Cristo la sanidad, la liberación, la felicidad que tanto anhelaba. Así que el silencio finalmente pudo llegar allí sobre el hogar de Simón Pedro. El día fue bastante fuerte, mucho trabajo, y el Señor Jesús como humano, porque Él cuando estuvo en esta tierra fue 100% humano, como tú y como yo, Él buscó descanso. Así que mientras la ciudad estaba allí, verdad, también descansando, las personas de Capernaum durmiendo, dice el secreto de Jesús, dice la sierva de Dios que levantándose el Señor, verso 35, Marcos 1, 35, levantándose el Señor Jesucristo muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Ese será el tema de mañana miércoles con la ayuda de Dios. Veremos, estudiaremos el secreto del Señor Jesús para Él poder ser una bendición para la humanidad cuando Él estuvo en esta tierra durante su ministerio público por tres años y medio. Sí, mis queridos, esta es la gran verdad. Tú y yo no estamos solos en este mundo, contamos con nuestro Dios, contamos con su amor, su compasión. Tú que me escuchas, no importa la situación por la que estés pasando, por la que estés viviendo, la que estés atravesando, si estás pasando por una enfermedad, si estás pasando por falta de empleo, si estás pasando problemas, atravesando problemas en tu matrimonio, en tu hogar, en fin, tantas cosas que nos afligen en esta tierra, pero ese mismo Cristo maravilloso que se compadeció de las personas cuando Él estuvo por esta tierra en sus días, es el mismo Cristo que se compadece por todos nosotros cuando pasamos por diversas aflicciones. Y quiero dejarte con esta promesa maravillosa que está aquí en el libro de Hebreos. Capítulo 4, versículo 16 Por tanto, querido, acércate confiadamente al trono de la gracia de Dios para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cuál es el socorro que necesitas hoy en tu vida? ¿Cuál es el socorro que necesitas en tu vida matrimonial? En tu salud, ¿cuál es el socorro que necesitas? La invitación de nuestro Dios es hijo, hija, acércate con confianza, con seguridad, acércate al trono de la gracia para alcanzar misericordia y para hallar gracia para el oportuno socorro. Dios está dispuesto. Dios tiene esa gran disposición para extendernos ese milagro que tanto necesitas. Vamos a orar por eso. Ora conmigo. Querido Dios y Padre, gracias te damos, Señor, porque tu palabra dice que Cristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Señor, gracias porque cuando el Señor estuvo en esta tierra durante su ministerio público, Él se compadeció de las personas, sanó a las personas, liberó a las personas endemoniadas. Por eso, Señor, con confianza y seguridad nos acercamos una vez más al trono de tu gracia para alcanzar misericordia y oportuno socorro. Tú conoces la necesidad que cada uno de mis hermanos y mis hermanas necesitan de ti en este momento. Conoces también, Señor, el milagro que el amigo, la amiga necesita de ti en este momento. Y por eso, Señor, te ruego en el nombre poderoso de Jesús, tú que eres Dios eterno, tú que eres Dios soberano, tú que eres Dios todopoderoso, Señor, te encomiendo la vida de cada uno de mis hermanos, hermanas, amigos, amigas, para que tú obres en ellos el milagro, el milagro que ellos necesitan, Señor, como lo hiciste en el pasado, como lo sigues haciendo hoy en el presente, Señor, obra de manera sobrenatural en el milagro que cada uno de mis hermanos y hermanas, amigos y amigas, necesitan. Te pido, te hago esta oración, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Jesús de Nazaret. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, mis queridos, gracias por estos ya 19 minutos que hemos reflexionado aquí juntos en la lección de la Escuela Sabática. Deseo que tengas un resto de día bendecido en la presencia del Señor, y nos estamos viendo por aquí. Te mando un grande abrazo a la distancia. Dios te siga bendiciendo ricamente. Amén.